Y los águilas saltaban al terreno, primera entrada, amanecer del juego, Galaviz trataba de controlar un disparo wild del abridor y se descolgaba desde la tercera, Chris Robertson, Mexicali ganaba una por cero, Luis Felipe Juárez, el champion bat, conectaba patazo al izquierdo y traía en carrera, Junesky Betancourt, Mexicali ganaba dos carreras por cero. Y en la cuarta entrada vendría la ofensiva del equipo de los Venados de Mazatlán con un estacazo de cuadrangular de Brian Hernández teniendo en circulación a Cody Brown, de esta manera el equipo de los Venados está empatando el juego en la cuarta entrada, dos a dos. Llegaría la quinta entrada para el equipo de los Venados de Mazatlán con la pizarra empatada y un wild pitch de parte de Rolando Valdés y se descolgaba desde tercera a José Juan Aguilar y en ese momento le daba la delantera al equipo de los Venados. Y por si fuera poco vendría pues esta ofensiva por parte del equipo de los Águilas de Mexicali, también haciendo lo propio en el quinto rollo en donde la producción vendría de Walter Ibarra, anotación de Daniel Castro en el quinto episodio. Sexta entrada, llegaba otra vez Brian Hernández y conectaba este batazo contra la cerca, López la regresaba y en un gran disparo estaban poniendo fuera el hombre, una jugada de verdad muy armoniosa de parte del equipo de los Águilas. Y vaya acción también por parte del equipo de los Venados aprovechando pues la llegada en wild pitch, anotase entonces Brian Hernández la carrera número 5 para la causa del equipo de los Venados. Mexicali albergaba esperanzas con este batazo productor de Jorge Carrillo que conectaba sencillo al derecho, traía Rederford, pero se acababa todo con este rodado de Roberto López al campo corto y funcionaba la doble matanza en la defensa del equipo de los Venados de Mazatán en victoria de 5 carreras por 4.